A pesar de que el pasado fin de semana las autoridades gubernamentales decidieron elevar el nivel de alerta volcánica de amarillo fase 2 a 3, las actividades escolares en Santiago Chalitzintla, comunidad ubicada en las faldas del volcán Popocatépetl, se desarrollan de manera anormal. Este lunes Tribuna Comunicación realizó un recorrido por el lugar y pudimos percatarnos de cómo la gente continúa haciendo sus tareas cotidianas. Desde muy temprano salieron de sus casas hacia el campo y los niños se arribaron a la escuela primaria Benito Juárez sin contratiempos. Siempre hace así, luego hace unos dos o tres días, hace una semana y después ya se calma. Pero no ha hecho otra cosa más. ¿Ahorita sí ha incrementado la actividad en los últimos días? ¿Ustedes han escuchado o visto que se ha incrementado fumarolas y ceniza? No, nada más la otra vez que echó ceniza. Pero no, no ha echado nada. Nomás así como que quema la azufre en la noche. Sí, pero ya, nada más eso es todo lo que ha hecho. A pesar de ello, los maestros acatan las instrucciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública. Suspendieron las actividades al aire libre e iniciarán la entrega de cubrebocas para evitar que los niños tengan contacto directo con la ceniza del coloso. Pues la primera indicación que tenemos es que hay que elaborar, pero siempre procurando la integridad física de los niños. En este caso, las actividades no se van a hacer al aire libre. Todos van a permanecer dentro de sus salones trabajando y ahorita se les va a dotar de cubrebocas por alguna situación que se pudiera presentar. Incluso, si la actividad volcánica se incrementara nuevamente y la alerta cambiara a rojo fase uno, los catedráticos tienen la indicación de llevar a sus alumnos a la loma de Tlalmimelo Alpan, situada en la parte alta de la localidad, para que sean trasladados a los respectivos albergues. Ahí ya se encargarán las autoridades civiles de tomar sus respectivos cargos. Nuestro compromiso es llevarlos allá y ya nos estarán esperando allá ellos para tomar la decisión oportuna para el bienestar de sus niños. La primaria de Xalitzintla, con el pasar de los eventos volcánicos, la población escolar disminuyó. Hasta hace unos años la institución contaba con 18 grupos, ahora solo tiene 11 y su población escolar total no supera los 280 alumnos. Es importante mencionar que en la presidencia municipal se mantiene instalado un puesto de mando integrado por personal de la Secretaría de Salud, Protección Civil, Policía Estatal, Bomberos y elementos del Ejército Mexicano, quienes en caso de una contingencia mayor coordinarían el traslado de las personas. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. ¡Gracias!